No, 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 no venga, no te hagas con lo mismo, yo ya dije que de esta empresa me voy, pero con los pies por delante, que me voy a hacer a mi casa, y con mis seis sentidos perfectos, buenecitos, seis sentidos, oyeron bien, es que a esta edad ya he ido y venido muchísimas veces, y ya por lo menos he aprendido a oír y a seguir mi intuición, a mis sesenta y dos años si me cuesta trabajo ver de cerca, pero de lejos si que puedo distinguir a un traidor, como el Fabio ese, el modelito argentino del que se enamoró mi Hugo, mi Huguito. Lo más cercano que tengo, lo más parecido que tengo a un hijo, y yo para él, soy lo más parecida que tiene a una mamá. Los dos estamos solitos en Nueva York, pero por causas distintas, lo mío no fue una elección. Mi marido salió un día a comprar cigarrillos, y nunca volvió. Yo ya lo perdoné.